El nombre Rosendo es de origen germano y su santo es el día 1 de marzo. El nombre Rosendo es común sobre todo en diferentes países de América Latina. El significado de Rosendo es el que camina o se dirige hacia la fama. Los hombres que se llaman Rosendo son muy intensos en sus emociones. Viven la vida de manera extrema. Tienen un carácter muy fuerte y pueden ser origen de disputas y peleas. A su vez son personas que odian las injusticias y las mentiras. En el ámbito amoroso son muy románticos y atentos. Darán todo por su pareja, pero nunca perdonarían una infidelidad. ¡Gracias!